Tendrás que vivir detrás de la sombra Popcar, aquí llegó la sombra DJ Karno DJ Karno DJ Daniel José Daniel José Daniel José Daniel José DJ Karno DJ Karno DJ Karno DJ Karno DJ Karno Alex Caraudio DJ Karno DJ Karno DJ Karno DJ Karno DJ Karno DJ Karno DJ Carlos, el gladiador DJ Carlos, el gladiador DJ Carlos, el mercenario DJ Carlos, el gladiador DJ Carlos DJ Carlos DJ Carlos, el gladiador DJ Carlos, el gladiador DJ Carlos, el gladiador DJ Carlos, el gladiador ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Escucha esto! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!